Además del PSP y la PS Vita, PlayStation tuvo un tercer dispositivo portátil, el cual, a diferencia de los otros dos mencionados, era un teléfono celular. Bueno, algo así. Estoy hablando del Xperia Play, conocido por muchos como el PlayStation Phone, un teléfono de la marca sueca Sony Ericsson que tenía como objetivo converger el mundo de los videojuegos y el de los teléfonos celulares en un solo lugar. ¿Pero por qué la idea falló? Los rumores de un teléfono fabricado por Sony bajo la marca PlayStation comenzaron en el año de 2006. En ese año, Sony Computer Entertainment presentó una patente para un smartphone de PlayStation más o menos al mismo tiempo en que el PSP estaba disfrutando de su mayor éxito. Sin embargo, no hubo más noticias sobre el desarrollo de tal teléfono durante aproximadamente un año, por lo que la gente comenzó a olvidarse de todo este asunto. Sin embargo, los rumores volvieron a salir a la luz a mediados de 2007, cuando un ejecutivo de Sony Ericsson anunció que estaban trabajando en un dispositivo que incorporaría la interfaz de PlayStation. Para muchos, esto no significaba especialmente que Sony estuviera fabricando un teléfono de la marca PlayStation, pues la interfaz de PlayStation comenzó a verse en otros productos de la marca Sony, como en televisores, Blu-rays y en cámaras de gama alta. Sony continuó yendo y viniendo sobre si este teléfono de la marca PlayStation iba a ser o no una realidad, con varios saltos ejecutivos de la compañía apareciendo contradecirse entre sí. Por ejemplo, David Rips, quien era el jefe de Sony Computer Entertainment Europe, negó tajantemente que dicho dispositivo existiera o que incluso estuviera siendo considerado para su desarrollo. Pero al mismo tiempo, el ejecutivo de Sony Ericsson, Peter Anigard, dijo que estaban considerando la creación de un smartphone bajo la marca PlayStation, pero que no podía comentar mucho al respecto. A medida que Sony continuaba dándole vida a su PSP, incluso lanzando nuevos modelos de la consola, entre ellos una variante enfocada a los juegos digitales llamada PSP Go, parecía que los rumores sobre el teléfono de PlayStation probablemente iban a terminar siendo solo rumores. Pero en 2008, la revista de Sony por fin anunció que se estaba desarrollando un nuevo teléfono inspirado en el PSP de Sony. Desafortunadamente, resultó que los rumores eran falsos y el teléfono de PlayStation se reportó como un proyecto cancelado a inicios de 2009. La decisión de cancelar los planes de desarrollo se debió aparentemente a un conflicto entre Sony y Sony Ericsson. Y es que Sony Computer Entertainment se negó a prestar la marca PlayStation a su filial sueca Sony Ericsson, a menos que Sony Computer Entertainment pudiera producir el dispositivo de forma independiente. Pero de nuevo, el rumbo de las cosas cambiaría en junio de ese año, cuando el periódico Nikkei informó que Sony Ericsson estaba desarrollando un dispositivo que parecía una mezcla de teléfono celular y consola de videojuegos destinado a competir directamente contra el iPhone de Apple. El informe del Nikkei fue retomado días después por el Wall Street Journal, en donde se dieron más detalles sobre la funcionalidad del dispositivo y su capacidad para descargar juegos. Las primeras imágenes del sistema fueron filtradas por el blog de tecnología N-Gadgets en el año de 2010. Las imágenes, que muchos calificaron como falsas, mostraban un prototipo corriendo el sistema operativo Android 2.2, con una pantalla táctil deslizante que incluía controles convencionales para jugar videojuegos. Pronto surgió más información que fue comprobando la veracidad de las imágenes filtradas. Nuevas fotos de varios prototipos del celular continuaron filtrándose por internet, incluyendo videos de teléfonos en funcionamiento. Pronto aparecieron videos más claros y reveladores que dieron a los consumidores una idea genuina de lo que este nuevo dispositivo sería capaz de hacer. El mayor problema ahora era la marca y bajo qué nombre sería lanzado este nuevo dispositivo. Inicialmente se informó que el nombre final para el sistema sería Sony Ericsson Z1, aunque eso fue rápidamente descartado. Muchos de los primeros videos y fotos filtradas mostraban al teléfono sin logotipos visibles en su carcasa exterior, pero las últimas imágenes mostraban tanto los logotipos de PlayStation y los de Xperia. Finalmente se decidió que el teléfono estuviera en línea con los smartphones Xperia y se eliminaron completamente los logos de la marca PlayStation para evitar confundir a los consumidores. Aunque el nuevo dispositivo de Sony era una combinación de una consola de juegos portátil y un teléfono, seguía siendo principalmente un smartphone y se comercializaría como tal, pues Sony temía que la gente rechazara un teléfono de la marca PlayStation, asumiendo que solo era para juegos. Después de mucha deliberación y varios enfrentamientos entre las divisiones de videojuegos y de smartphones, finalmente se eligió el nombre final de Xperia Play. El lanzamiento del Xperia Play estuvo programado originalmente para ser mundial a principios de marzo, pero después de que Sony tuvo que retrasar el lanzamiento del dispositivo en algunas regiones, finalmente se optó por un lanzamiento escalonado a lo largo de la primavera y el verano del 2011. Xperia Play corría de fábrica con el sistema operativo Android 2.3.7 Gingerbread, contaba con una pantalla táctil de cristal líquido convencional de 4 pulgadas capaz de mostrar 16 millones de colores, la cual podía deslizarse para mostrar los controles de juego. En su interior el equipo tenía 512 MB de memoria RAM y 400 MB de almacenamiento interno. Esta cantidad relativamente pequeña de almacenamiento era posible ampliarla a hasta 32 GB utilizando la ranura para tarjeta microSD que se encontraba en la parte inferior del teléfono. Contaba también con una cámara trasera de 5,1 megapíxeles y una cámara frontal de 1,3 megapíxeles. El teléfono venía acompañado a su vez de un altavoz sorprendentemente adecuado, con una potencia que superaba a la de otros altavoces de los teléfonos móviles de aquella época. Cuando el dispositivo está en orientación vertical se ve como cualquier otro smartphone Android de la época, pero cuando se coloca de lado y el gamepad se desliza hacia abajo, podemos ver el familiar diseño del D-pad y los clásicos botones de PlayStation que nos recuerda bastante al PSP Go. De hecho se ven casi idénticos y es por eso que mucha gente ignoró el lanzamiento del Xperia Play, pensando que era solo otra versión más del PSP. A diferencia de la PSP Go, la pantalla es ligeramente más grande, con capacidades táctiles y una resolución más alta. En comparación con el PSP Go, el D-pad del Xperia Play era más cómodo y sensible. Los botones de Start y Select se encontraban en una ubicación más adecuada y lo mejor de todo es que Xperia Play tenía dos pads táctiles para sustituir a los dos sticks analógicos. Aunque claro, esto no significa que el Xperia Play fuera perfecto. Y es que un problema notable con el diseño y la funcionalidad en general se encuentra precisamente en los dos pads táctiles que, aunque funcionan bien para juegos en 2D, la cantidad restringida de entradas multidireccionales los hacen mucho menos ideales para reemplazar un stick analógico y palidecen como alternativa a juegos en tres dimensiones. En cuanto a los juegos en sí, el mayor atractivo del Xperia Play fue probablemente su emulación nativa de PlayStation 1. Hay que destacar que para el momento en que el Xperia Play fue lanzado, en el ya lejano 2011, la emulación no era algo nuevo y la gente ya emulaba en smartphones desde hace bastantes años juegos de Super Nintendo, Sega Genesis y otros. Pero una emulación móvil legítima de una consola de 32 bits era algo prácticamente inédito. Aunque algo que fue una idea errónea que se repitió entre la gente, es que el Xperia Play era capaz de reproducir juegos de PSP de forma nativa, algo para la cual el Xperia Play nunca fue diseñado, ya que el teléfono era internamente muy distinto a su primo portátil. En algunos territorios, Xperia Play venía acompañado del primer Crash Bandicoot, el cual se podía descargar de forma oficial en la tienda de PlayStation. Y es que el dispositivo reproducía juegos a través de una aplicación llamada PlayStation Mobile, la cual transformaba la clásica interfaz de Android a la interfaz reconocida de PlayStation. Descargar juegos era fácil y rápido, pues la tienda de Google Play tenía un apartado especial donde la gente podía comprar títulos para la aplicación PlayStation Mobile. El teléfono venía acompañado también de la aplicación PlayStation Pocket, que permitía a los usuarios descargar juegos originales de PlayStation 1 en el dispositivo. Xperia Play fue un interesante experimento y no podríamos calificarlo como un fracaso rotundo. Sin embargo, dado que el plan inicial para el dispositivo era competir directamente contra el iPhone 4, era bastante obvio que Sony se equivocó enormemente con la decisión de realizar un híbrido de PlayStation con la marca Xperia. Al final, el Xperia Play es un dispositivo que combina de forma interesante las características de un teléfono inteligente y las de una consola portátil. Su diseño similar a la de un control de PlayStation lo hacen conveniente y fácil de usar. Además, al ser un dispositivo Android, abre la puerta a que el Xperia Play pueda convertirse en la máquina de emulación portátil perfecta para sistemas de 8 a 16 bits e incluso para emular a la PlayStation 1, gracias a que Sony desarrolló nativamente esta emulación y sobra decir que funciona de manera impecable. No solo eso, el Xperia Play también puede emular Dreamcast y Nintendo DS, lo que convierte a este smartphone en una opción interesante, incluso a día de hoy para aquellos que desean jugar juegos clásicos en cualquier lugar. Aunque claro, el teléfono hoy en día está descontinuado y hoy existen mejores opciones, pero si llegaste a tener uno, ese es un perfecto uso para seguir sacándole provecho. A pesar de que el Xperia Play ya no es muy mencionado en la actualidad, sigue siendo un dispositivo popular entre los fanáticos de los juegos retro, lo que es una prueba de la calidad de ingeniería y fabricación del dispositivo. Aunque ya no se fabrica más, sigue siendo utilizado por muchas personas, ya que la escena de emulación lo mantiene vivo mucho más allá de su vida útil natural. Aunque no tenga el logotipo de PlayStation, el Xperia Play fue una gran adición al legado de juegos de Sony. ¡Gracias!